Hola, buenos días. Nos encontramos con la obstétrica Melisa Landriel y la odontóloga Rocío Martínez. Estamos en el Jardín Maternal Estrellitas. Un gusto de recibir las chicas. Y realmente esperando este encuentro para que puedan ofrecerlo a las jóvenes y a las mujeres que tengan intenciones de escuchar un poquito estos temas que tienen que ver con la femenidad. Bueno, las dejo a ustedes para que nos puedan explicar un poquito de qué se trata. Muchas gracias. Buenos días. Mi nombre es Melisa Landriel, soy obstétrica. Y yo soy Rocío Martínez, odontóloga. Pertenecemos al equipo de médicos comunitarios del municipio de Maipú. Y en este momento estamos en el Jardín Estrellita por dictar una charla sobre el proyecto de cuidados femeninos que incluye la importancia de la realización del PAP, de la mamografía, la higiene personal, la importancia de la actividad física. Y ella está encargada de la higiene bucal, tratar de proteger a los dientes, la importancia de la técnica de cepillado que debe realizarse especialmente a la noche, la planificación familiar, cuando uno quiere quedar embarazada o no, el control de salud que debemos realizar. Bueno, en fin, realmente ustedes sabrán de qué manera vendrán las preguntas y de qué manera podrán resolver distintos cuestionamientos que las familias tienen. simplemente agradecerles la presencia y desearles, bueno, que tengan un muy lindo encuentro con las mujeres que las esperan. Muchas gracias. Gracias por invitarnos.